Sandro Rosel dimitirá como presidente del FC Barcelona. En un comunicado oficial del conjunto culé, hoy a las 6 de la tarde habrá una junta extraordinaria donde el máximo mandatario azulgrana abandonará su cargo como presidente. Se espera que Josep María Bartomeu, vicepresidente del FC Barcelona, tome las riendas del club hasta aclarar si finalmente se convocarán elecciones anticipadas o por el contrario seguirá la actual junta directiva hasta el año 2016. Para saberse que el juez Ruz aceptó la querida interpuesta por un socio del club catalán Rosel ha decidido abandonar su puesto para evitar dañar a la institución con una posible imputación por apropiación indebida.